Muchas gracias Ramiro, buenas noches amigos. Hablar de capacitación en las empresas es hablar de obtener resultados positivos y aumento en la productividad y calidad en el trabajo. Es decir, es una inversión que trae beneficios al colaborador y a la organización. Como Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, una de nuestras metas y objetivos primordiales es ofrecer herramientas más innovadoras para nuestros colaboradores. Con esta filosofía, hace 35 años, nació el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, tiempo en el cual se han impartido más de 74 millones de horas hombre, capacitación a nivel nacional, y en 2014, solo en Jalisco impartimos 120 horas hombre de capacitación. Nuestro compromiso es fortalecer toda la estructura profesional de la industria, desde la mano de obra básica, mandos intermedios, madres intermedios gerenciales y alta dirección, para así alcanzar una mejor calidad profesional en nuestros colaboradores y por ende, en la construcción de infraestructura en nuestro Estado. Esta visión es compartida con el Gobierno del Estado. Muestra de ello es que en días pasados signamos un acuerdo para retener dos pesos de cada mil a las empresas constructoras que ejecutan la obra pública en el Estado, el cual será destinado para la capacitación y actualización de los trabajadores de la construcción jariciense. Con esto, no solo se benefician las empresas constructoras, sino que en retribución se otorga capacitación a los funcionarios y servidores públicos de las dependencias gubernamentales relacionados a la obra pública, a través de una cartera de más de 100 cursos, talleres, diplomados y maestrías especializadas. En corto tiempo, incluso ofreceremos licenciaturas modernas y competitivas. Los beneficios son para todos, los empresarios con mejores oportunidades para capacitar a su personal y las dependencias públicas con la actualización y capacitación de los servidores públicos involucrados en los temas de organización, programación, control y ejecución de la obra pública. Al tener personal capacitado, lograremos construir un Estado con altos estándares de calidad en su infraestructura. Muchas gracias, estoy a tus órdenes en las redes sociales, en arroba CEMIC Jalisco. Nos vemos la próxima semana.